Muy bien, acá ya pasé, pero ya saben que en la edición uno puede poner adelante o atrás, ok? Vamos a explicar los personajes, este, en el Peatation, acuérdense que ya jugué estos pero estoy cansada de los vi a TAR y quería ver como eran los otros, pues probé con el Peatation Y hay que, como dice la expresión, hay que prestar demasiada atención en el Peatation, la verdad que sí, ¿por qué? Porque te aparecen estos dos por la ventilación lateral, cuando asuman su cabecita tenés que cerrarla porque el primero que es baby, bebé dice ahí, baby, debe ser, pues te deshabilita la linterna Por tanto, cuando este se para, si este te la deshabilitó, te mata este Este otro lo que te hace es, también asoma la cabecita, si no le trancas la ventana, la ventilación lateral Lo que hace también es, en este caso, deshabilitarte los controles de las puertas, lo cual es muy peligroso O sea que ambos aparecen por la ventilación lateral y uno te deshabilita la linterna temporalmente y el otro las puertas temporalmente Este otro es Marionette, ya sabés muy bien que hay que mantenerlo con la caja de música Y también parece que sirve la música global, ¿ok? para mantenerlo tranquilo Este ya sabemos, ya hemos dicho que se la pasa ahí medio acostado y cuando medio se levanta hay que alumbrarlo con la linterna Este otro tenés que acudir a la hora del show que pone ahí Pero las horas no son idénticas a las que uno ve ahí Parece ser que las horas van pasando de 45 minutos a 45 minutos, o segundos, son... sí, minutos 45 minutos cada hora Entonces si te dice, por ejemplo, que el show comienza a la 1, realmente comienza a las 2 y 45 Si te dice que comienza a las 2, realmente comienza a la 1 y media Si te dice que es a las 3, tenés que acudir a las 2 y 15 Si te dice que es a las 4, tenés que acudir a las 3 Si te dice que es a las 5, tenés que acudir a las 3 y 45 Y si te dice que es a las 6, tenés que acudir a las 4 y media Bueno, esa explicación te la puedo dejar en la descripción del video Siempre tenés que ir a ver la descripción del video porque es muy probable que muchas veces deje cosas ahí en la descripción del video que te pueden interesar Después está Helpie, que si tú no le das sobre su cuerpecito, hacen ruido Ese ruido puede molestar mucho a Music Man Comienza a chocar sus platillos rápidamente hasta que te asusta con un Jumpscare Porque a él lo activa es el ruido Y mientras más ruido haces, pues él comienza a hacer ruido Cada vez más rápido hasta que te asusta O sea que cuando ya comienza a hacer ruido, tú tienes que tratar Cuando comienza a hacer ruido con sus platillos Tienes que tratar de hacer el menos ruido posible Para que él se vuelva a desactivar, ok Después está esta, que no puedes hacer nada contra Fontaine Chica Porque solamente es para distraerte y aparece de forma aleatoria No hay manera de prohibir que ella haga algo Y lo mismo con el chip Te aparece una promoción de su restaurante Que lo único que puede hacer es actar la publicidad Pero te molesta porque te prohíbe ver lo que está sucediendo en el momento Otro que aparece es este, Afton Que ataca una sola vez por noche Que causa un ruido y pues que parpadeen las luces Y tú tienes que rápidamente cerrar la ventilación derecha Para evitar que te ataque Una vez que lo hace, una vez no lo vuelves a ver en toda la noche Así que bueno, a continuación ya verán como fue que me gané La estrella del Peatation Vayamos eso Muy bien, vamos a hacer un Peatation Que es diferente a los Veer Attacks No sé en qué diferencia, pero es diferente Peatation 1 Ya vamos a hablar de los personajes Pero primero lo voy a jugar Aunque en el video va a aparecer primero la explicación, ¿de acuerdo? Voy a apagar este No sé ni lo que estoy haciendo A las 3, eso son las 2 y 15 2 y 15 2 y 15 Help me Sí, ya sé que me estás distrayendo Cállate ¡Suscríbete! 2 y 15 2 y 15 2 y 15 ¿Era este? Sí ¡Ay, madre mía! ¡Suscríbete! 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 Ah, no lo pague, pero qué va, me va a matar este hombre ¡Suscríbete! 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 A las 5 son las 3 y 45 Ok, todavía no A las 8 pm, llame, no me tengo que acordar más de él Pero sí, de la caja de música ¡No! Bien 800 nada más, qué bárbaro The Attention, 1 Bien, ya vieron que me gané el Peatation Y aparecen más, ¿verdad? El mismo Peatation Después con más, ¿verdad? Con más cantidad Lo mismo que acá, que seguramente Aparecen algunos en 20 y otros en 10 Pero a veces uno se aburre de jugar contra los mismos, ¿no? Por eso es que a veces les pido a ustedes desafíos Bien, hicimos el Peatation ¿Saben qué me gustaría jugar? El Lady Porque me gustaría jugar contra las chicas Ladies Knight Son todas chicas Excepto este que no es chica No es una nena O sea que Excepto por este ¿Verdad? En fin O es chica No, es una nena, ¿verdad? Debe ser una nena Pero son todas chicas O sea que este es varón Y este es no una nena Después aparece Creepy Clawless No sé cómo se pronuncia eso Pero son todos los que dan miedo O sea, porque Este da miedo Springtrap da miedo Todos dan miedo Todo lo que son feos Y después aparecen los Neymar Attacks Los Neymar, ¿ok? Este es realmente demasiado molesto Neymar ¿Ok? Después de acá aparece Springtrap No sé por qué se llama Springtrap Old Friend Todos los Viejos Amigos Aunque acá están los Toy También Chaos No sé qué será Me gustaría saber Por qué le dicen Chaos Los mismos Chaos Chaos 3 Y bueno Eso es Y después va a aparecer El 50-20 Pero este no lo quiero jugar Hasta conocer Lo que hace la mayoría Bueno Nos veremos en un próximo video De Ultimate Custom Night rio Tato